El knockout de esta semana es para Fernando Atria. El ex convencional en una entrevista en La Tercera dijo que no se consideraba responsable de que hubiese ganado el rechazo. Perdón, ¿no era uno de los líderes redactores? ¿No se llamaba la Constitución de Atria? Además, dijo que pensaba que los chilenos habían rechazado la forma y no el contenido. Dale con ninguniar a la ciudadanía. Esta ceguera constante, falta autocrítica y ninguneo a la inteligencia de las personas ya se pasó varios pueblos. ¡Supérelo! A nadie le gustó su texto y aún peor, las ideas que durante todos estos años intentaron posicionar.